Más de una docena de heridos dejó un fuerte choque entre un autobús del transporte público y una rastra en el Boulevard del Norte de Choloma Cortés. De acuerdo con la información brindada por Edwin Ariel Hernández, motorista de la Sotruch, el impacto contra la parte trasera del vehículo pesado, porque éste supuestamente le quitó el derecho de vía cuando intentó esquivar un colchón tirado en medio de la carretera. Él venía por mi izquierda y yo por mi derecha, pero cuando él mira el obstáculo en la calle, se me mete a mí y yo me lo quise quitar por la calzada negra y se me volvió a meter más acá, entonces fue cuando yo choqué, manifestó Hernández. El chofer de la unidad de transporte resultó prácticamente ileso pese a que toda la parte frontal de su vehículo quedó totalmente destruido por el tremendo choque. Los pasajeros con heridas de gravedad fueron trasladados de emergencia hacia un centro asistencial, mientras que el resto de los afectados recibió primeros auxilios en el lugar del accidente. Socorristas de la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos atendieron a las víctimas del accidente, mientras que para trasladar a los heridos se usaron vehículos de la Alcaldía Municipal y Patrullas de la Policía, dado que Choloma no cuenta con ambulancias.